Hola, bienvenidos a Hilo. Mi nombre es Toninho Rodríguez, representante de la empresa Ancor SRL, de rubro Mantenimiento y Servicios Generales. Hoy los invito a conocer un poco más de mi empresa. Hace aproximadamente 5 años decidí abrir esta empresa. Nosotros en el taller somos personal técnico calificado, somos técnicos todos. Pero no tenemos ningún tipo de herramienta administrativa. Yo cuando entré a Emerge tenía una idea. A veces se piensa que porque tienes dinero en el bolsillo, la empresa está produciendo. Pero cuando llegas a la parte financiera o contable te das cuenta que no. Y es lo que me hicieron ver, que no estaba muy bien el número. Entonces, primero, haz tu registro de ventas. ¿Qué es eso? Me enseñaron, me mostraron y desde ese momento, desde agosto hasta ahora, las ventas han crecido un 50%. Es increíble porque así estamos ganando, así estamos vendiendo. Y ha crecido y se ve, de verdad, que se plasma. O sea, las herramientas en tablet en Excel que me han enseñado, me permite tener un control muy, muy fluido de la empresa. O sea, el programa te permite tener herramientas muy, muy claras. Nos están enseñando en cuatro meses lo que tal vez ellos aprenden en cinco años de universidad. Poco a poco empezamos a hacer las cajas, comenzamos a hacer nuestra propia idea, nuestro propio modelo. Modificamos muchas cosas de la información que teníamos hasta que hemos llegado a un producto final. Hoy en día empezamos con cajas de acero galvanizado, seguimos con cajas de acero inoxidable, brillante. Y ahora hacemos con acero quirúrgico, satinado, que es un acero de mayor calidad. Es mejor para lo que es cocción de comida. Y nuestro producto sale con muy buena acogida. Me gustaría, me gustaría mucho. Sueño con exportar cajas chinas afuera, a otros países. Creo que las personas que sueñan pueden volar alto. Una vez alguien me decía, ¿qué quieres ser, pichón de águila o pichón de paloma? Pichón de paloma, generalmente lo vas a ver acá de techo en techo. En cambio, pichón de águila, vuelo alto. Busca alcanzar grandes metas, busca alcanzar grandes sueños. Protonación bajada. ¡Suscríbete al canal!